¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Entre el segundo central Moisés y el lateral Corda. Sin embargo le queda la pelota abollando. Atención que la tiene Montero. Montero que hable para Río. Río al arco. ¡Gol! ¡Gol! Farias que recién ingresaba. La toca. Se desvía en Ríos. Río patea el arco. Bien ubicado. Parnizari la desvía el número 2. Antes del número 6. Que estaba defendiendo. Tocaba bien Álvarez. Son izquierda del ataque. Se muestra Ríos. Toca ese balón adentro para Farias. ¡Gol! Gana por dos goles. Y gana bien. Lo justifica el equipo de Manuel Fernández. Lo gritan en Carlos Casares. Lo sufren en Temperley. 2 a 0. Gana la visita. Y otra buena asistencia de Gonzalo Ríos. Quedó Ríos instalado en la izquierda. La pelota va hacia el otro lado. Y el remate al arco. ¡Laucho! ¡Laucho! ¡Fantástico! Rianio marcando Negri. Surge Linares. Viene Rianio. Contesta Ortiz. Le queda el remate a Ríos. Se perdió el gol. Central Córdoba. ¿Cómo no entró lo de Gonzalo? Frente a Racing de Córdoba. Le dice al ganador de la noche de hoy. Y es buena esta remate al arco. ¡Lucetti! ¡Lucetti! Fantástico en la media vuelta. Pico entró. Es un volante central más clásico. Más parecido a Piloc. Estuvo cerca de ir a la U de Chile en el receso. La tiene Ríos. 3-9 en el área. Centro para Renzo. Axel Werner. Para Libertadores de América. Se viene Argani Alas. Atención que va para el descuento Martínez. Para el lateral derecho. Le Guizamón. Gonzalo Ríos escapa. Muy bien ahí suba Gonzalo Ríos. Se mete en el área Gonzalo Ríos. ¡Ahí está! Salvada Providencial. De Damián Fernández. Sertén Ovela. Para el partido que está 0-0. El toque era de primera. La buena habilitación. Remoto el horco. La usa bien parado y atento. Dentro. Va saliendo Lava. Viene escapando Ríos. Juega bien Ríos. ¡Opa! Falta. El tarjeta, ¿no? El tiro libre. Lo salvaba Alinho. Parecía una infracción de... Hay ocho jugadores allí. La tiene Zoraire. Zoraire dentro del área. Tocó para Río. La mete al medio. Está el gol de Argani. Ahora no pudo definir. Le queda Jesús. Pero no pudo. Era difícil. Acá va Zoraire. Recuperó bien. ¡Opa! Lindo lujo. Aquí la tiene Hanson. Entrega al medio. Roba Ríos. Aquí López. Va López. Adelante Riaño. Por el otro lado Zoraire. Aparece Gonzalo Ríos. Está desarticulado Vélez. Ríos. Zoraire. Aguantaba Salomón Rodríguez. Recupera Butoni. Ríos. Corre Riaño. Abentro va Pablo Argañarás. Una buena virtud poder cumplir la doble función. 42. Segundo tiempo. Se viene la Armada Aérea del Ferroviario. La impactó Linares. Trabajándola para Gonzalo Ríos. En la izquierda pasa Bay. El centro del zurdo Bay. Es un equipo que intenta jugar por abajo. Ríos conduce. Espera Ríaño. Argañarás para el remate. Beso. ¡Aires! La jugó en Deportivo Armeño y Agropecuario. Llegó en enero del 2022 a Central Córdoba. Y aquí la tiene Ríos. El primer contacto va con Ríaño. Ríaño que levanta por la derecha. Ya la sacaba García. Gana el rebote Central Córdoba. Señoras y señores. Atención que va el equipo. Con Ríos. Cuando se cumplen los 45. Vamos a jugar 6 más como mínimo. Fran. Con Zonaire. Con Gonzalo Ríos. El toque al medio. González Metili. Le dio el arco. Ramón Rodríguez. Marca. Esbutoni. Sale del ruido. Gonzalo Ríos. Aventro. Irán Ríaño y Agrañarás. Ríos para manejarla. Escalando contra Breitembruch. Aguanta la carga bien Ríos. Centro de Ríos. Jonathan Bay para pasar y tocar con Ríos. Vuelve para González Metili. Ríaño. La peina Ríaño. Atención. Se filtra Ríos. Ríos. Ríos ganó la cuerda. Después tira al centro. Al toque de González Metili. La pelota para adentro. Viene escapando. Tocando. Sobre aquel lado. El remote. Al arco de Ríos. De atacar y no llegar. Y que Estudiantes se adelantaban en la cancha. Era imperceptible el movimiento. Pero Estudiantes lo estaba haciendo. Bien por Ríos. Que descarga para Ruiz Díaz. De los chicos de Boca. Por arriba. Va dominando la pelota para acá. Otra mesa. Ahora central Córdoba. Chavino para el costado izquierdo. Por lo menos dos minutos más. La última vez que Estudiantes hizo cinco goles por el campeonato argentino. Fue frente a Arsenal. Arriba dividir para Pipa Benedetto. Sale Paul. Espera Tíncula. Jugaron rápido para que aguante. Denning se la lleva por ahí a esa pelota. Ríos. Se vino el Pitu al arco. El remate. Y la mano salvadora. Al córner. Qué anajada. Impresionante. De volado. De otro lado se le cruza. Y ahora ya lo encontraron. A Ríos. Se viene Gonzalo Ríos. Se frena. Tiene que frenar Ríos. Es demasiado derecho Ríos. Sin embargo, mirá vos. Qué bien se capó. Entró al área. Ríos está de zurda. Centurión. De la pantalla de Teyser for Play. La plataforma multideportes. Hoy qué bien que la hizo Gonzalo Ríos. El amague con Taquito. Se mete dentro del área. Sigue Ríos. Sigue Ríos. Va a hacer un golazo. Ríos. Después le acertó al arco. Pero qué jugada armó Gonzalo. Del área de Tello. Se para la primer línea. Va a venirla. Terminan picando. Atención para Ríos. Está por arriba. Termina sacándolo el fondo. El local. Cuando vemos la jugada. La picada de Di Mattei. También la otra picada de Ríos. Por encima del arquero. Llegó con lo justo. El número 2. El defensor central de... Turar. Lo crea el buen centro del número 9. Ríos. Arturia. Ríos la hacía muy bien. Botino le deja su vuelta. Le queda Ríos dentro del área. Puede tirar. Ahí está el remate. Tapó Libera. Leone. Pierde Pitinari. El balón le queda una vez más. En ataque hablando. Brian Blando. Chita. En turdera. Y ya había mostrado acercamientos. Había mostrado situaciones de peligro. Porque había sido Álvarez el que lo había hecho revolcarse a Papaleo. Esta fue muy buena. Pero el pase. La asistencia de Gonzalo Ríos. Para dejarlo hablando de... La juega para Di Mattei. La tiene Di Mattei. El que presiona ahora es esposo. Se resbala Di Mattei. Sin embargo le juega la pelota a Ríos. A media vuelta. Y ahora la Sarte. Viene la Sarte. El centro de la Sarte. El cabezazo. Por arriba del travesario. Llegó Ríos. Cosa que de meta. Bueno va manejando la pelota. El Sojero que quiere liquidarlo. Va a buscar al área. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En un par de ocasiones. Esta es la anterior. El balón que llega al corazón del área. La jugada es muy buena por parte de Agropecuario. Pero Budinho estaba bien atento. La controla Agropecuario. La pelota. La juegan con la Sarte. La Sarte de primera para Ríos. Se viene Ríos. Atención. Que se viene Agropecuario. Ríos la quiere jugar para Denning. Buen caño. Atención. Está buena salida. Otra vez Juárez. Agito Juárez. Dicen así. Agito. Qué linda. Jugada de Ríos. Se escapa al 10. Pero el taco que metió. Qué buena. Pelota hacia adentro. Vamos a contar Juárez. Navarro que no puede. Anticipó Juárez. Pica solito. Juárez. Acosta. Quería jugar hacia adelante. Marca bien Renzo Pérez. Le queda la pelota a Gonzalo Ríos. Hace un rodeo. Pasó muy bien el 10. Jugó en cortada para Urquijo. Gol. Núries al medio. Se viene Agropecuario. Núries. Directo. En cuanto a jugada. Y trata de elaborar menos. Y se viene Ríos. Allá va Gonzalo. Desborda Ríos. Levanta el centro del área. Para Urquijo. De cabeza. La marca. Acosta. Es que te iguala Ríos. No pasa el peligro. Va Ríos. Lindo lujo. Pasó Ríos. Metió el centro. La termina sacando finalmente Pérez. Parado y la Agropecuario. Pero. Cuando se viene con la pelota Ríos. Atención que se liberó Gonzalo. El centro atrás. Va la Sarte. Para terminar la jugada. La Sarte. Cerquita del centro. Un tiro. Gana Lejo Gastón. Por abajo para Blando. Limpiando por la derecha. Corre Ríos. Al área va Farías. Pasó bien. Ríos entra al área. Centro. Y con la cabeza. Balón largo. Buena pelota de Matei. Lo vio desprenderse al futbolista que se viene por ahí. Ríos. Ríos se enganchó. Qué bien la hizo. Está el primero. Si la hace bien. Sí. Lo voy a gritar me parece. Tiró. Blando lo tapó justo. A ver qué hace Blando. Lo tiene Ríos atrás. No se apoya. Blando. Ahora sí se apoyó. Este Ríos. Péguenle si le gusta. Ríos. Paldas señores. Tiro libre para el Sojero. Para Agropecuario. El zurdo me encanta el 10 de Agropecuario. En cara para adelante. Aquí la falta. Lo toca cuando va a iludirlo el arcón. Un lindo tiro libre para el Sojero. Buena propuesta del equipo de Fernández. Gonzalo Ríos. A ver qué hace Costa. Juega hacia adelante con Chávez. Marcaba bien Renzo Pérez. Recupera Gonzalo Ríos. Que tiró un cañón hermoso. Se viene Gonzalo. A ver qué hace Ríos. Solo contra el Mundo. Falta. Tiro libre para Agropecuario. Y ahora Ríos. Tiene espacio por avanzar. Viene Ríos. La pelota siempre al 10. Que ocurrió otro milagro. La suelta. Ríos. Urquijo. Urquijo. La marca justo de Pérez. Le quedó a Ríos. Sigue Ríos. Blando. Al arco. A eso iba. Justamente se empezó a mover Bruno Zapelli, Adolfo Lima y Jero Tomasetti. Qué buen arranque. De Ríos hay falta. Contra Gonzalo Ríos. Cobra trucos. Termina sacando de zurda el pelotazo. Ganaba de cabeza sin falta. Besco dice el árbitro. Bien por Ríos. Dos sombreros de Ríos. Se viene el número 10. Pero qué bárbaro lo que acababa de hacer. La juega ahora para el sector izquierdo. El taco otra vez de Ríos. Está enchufado de Álvarez con el centro. Denny. Pedió una falta. Con el centro para atrás de Matei. Atento. Traccionó. Hizo pie. Y sacó esa pelota. Pone el cuerpo. Pero le ganó bien Ríos. Y se viene Agropecuario. Atención. A un compañero. El tema es que falta precisión. Y además faltan espacios en la mitad de la cancha. Ubicado en la posición de lateral por derecha. Cuidado que quedó partido acá gimnasia. Ramírez tiene que cortar con falta. Y sí. Y se va a venir la primera tarjeta del partido. Inteligente Ramírez. Para acomodarse para el pie que mejor le pega. Como fue en el gol. Quizás llegó algo cansado a la jugada. Se viene Gonzalo Ríos. La juega para Alejo Montero. Montero y el centro. Lo terminaba sacando. Centro casi. Habilitado Blando y vale. Blando está para Agropecuario. Blando. Pero el día Juan Maidana. Como camarógrafos. Y a Juan Martín Aliani en el comentario. Buen giro de Ríos. Ubicando a Alejo Montero. Ahí va Montero. Quedó corto. Va saliendo entonces Montero. Este es el amonestado Ríos. Va Ríos. Qué bien giró. Buen rodeo. Fresotti. Uy. Se enojan porque no le va a poner todo. Traslada el central hasta que alguien le salga. Va a avanzar. Solto para Farías. Farías para Ríos. Se muestra Rosales. Entre dos pasa Ríos. Bien por el diez. Tocó para Farías. ¿A qué hora se durmió usted? La adrenalina. Ya te cuento. Va Ríos. Por afuera. Llega Montero. Montero a la área. De primera juega Jaurena. La tierra estira. Yamaca al siete. Pierde. Contra Ríos. Agropecuario noveno. Los dos necesitan buenos puntos para seguir ahí arriba. Le queda la pelota a Ríos que mete un taco para Renzo Pérez. ¡Al remate! 31 años para Parnizari. Ríos. La filtra Ríos para la aparición. El centro. Y se viene con la pelota Álvarez. La filtró. Y atención que esta es buena. Viene Ríos. Engancha para la derecha. Va Ríos. Va Ríos. Centro. Segundo. Palo. Cabezado. La filtró. Lasalfa más. Se viene a ligar. Coño. Goal. jarpecuario. 10八 letra. No. 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 No.